El sebo natural del cabello nos ayuda a cuidarlo, hidratarlo y mantenerlo sano. Pero hay veces que el exceso de grasa o el exceso de sebo puede causarnos grandes problemas en nuestro cuero cabelludo. Desde caspa, sí, aunque tú no lo creas, el exceso de grasa en nuestro cuero cabelludo también puede provocarnos caspa. No es solamente el cabello seco. Hasta que se nos caiga el cabello fácilmente con solamente pasar los dedos sobre nuestro cabello, esos pueden ser los problemas que nos puede causar el cabello graso o el cuero cabelludo graso. Pero no te preocupes porque aquí te voy a brindar todos los consejos que necesitas saber para no tener un cuero cabelludo graso o una cabellera grasa. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que me sigas en mi Instagram y en mi TikTok porque ahí es donde te comparto más consejos, más contenido de los productos que podrías estar utilizando para cuidar y mejorar tu cabello. Así que sígueme en este momento en Instagram y en TikTok para que no te pierdas ninguno de estos consejos. Cuando nos referimos a cuero cabelludo graso o cabello graso, nos referimos a la cantidad de grasa natural que segregamos llamada sebo, que es visible en nuestro cuero cabelludo o en nuestro cabello. Pero hay personas que segregan más sebo que otras y a estas se les conoce como cuero cabelludo graso o cabello graso. Normalmente este tipo de personas después de lavarse el cabello, una hora después aproximadamente, pueden volver a ver la grasa en su cuero cabelludo o en el cabello, incluso al tocarla la pueden sentir. Las causas de un cuero cabelludo graso pueden ser los cambios hormonales, cambios en las hormonas, que esto suele suceder mucho en la pubertad o en la adolescencia, u otros cambios hormonales que pueden producir y causar una sobreproducción de los aceites grasos en la cabeza. O en el cuero cabelludo. La genética también. Si tu familia es de cuero cabelludo graso, muy probablemente te lo heredaron. Acumulación de productos en la cabeza o en el cabello, como pueden ser cera, gel, aceites, espuma para peinar, laca y demás productos que estés utilizando para tu cabello. Cuando no se retiran de manera correcta o no se retiran por completo y se dejan residuos en nuestro cabello o nuestro cuero cabelludo, el cabello reacciona o el cuero cabelludo reacciona produciendo más grasa. No existe una solución como tal para el exceso de grasa o para el cabello graso, pero sí existen algunos productos o algunas cosas que puedes estar haciendo para reducir o controlar el exceso de grasa en tu cabello. Por ejemplo, lavar tu cabello con un shampoo orgánico que no contenga sulfatos agresivos. Aunque los sulfatos son buenos para las personas de cuero cabelludo graso, porque estos remueven por completo la suciedad y exceso de grasa en el cabello, pueden existir sulfatos muy agresivos que al retirar todo el exceso de grasa en el cabello, el cuero cabelludo como protección segregue más aceites, lo que produce al final un cuero cabelludo más grasoso. Por lo que un shampoo sin sulfatos agresivos puede ayudarte a controlar un poco la grasa o el exceso de grasa en tu cabello. Lavar tu cabello a diario es muy importante para las personas que son de cuero cabelludo graso, ya que ayudamos a retirar todo el exceso de grasa, pero principalmente recordemos que uno de los puntos que puede provocarnos cuero cabelludo graso es los productos que estamos utilizando en nuestro cabello para peinar. Los residuos pueden provocarnos, entonces al estarnos bañando todos los días retiramos todos esos residuos, por lo tanto retiramos todo aquello que nos puede producir más grasa. Pero ojo y muy importante, no laves tu cabello más de dos veces al día. Si eres de cabello graso, no lo laves más de dos veces al día, porque regresamos al punto anterior, en donde el cabello, aunque lo laves con un shampoo libre de sulfatos, libre de todo aquello que lo puede estar dañando o secando de más, aunque lo hagas de una forma muy correcta, si lo lavas más de dos veces al día, el cabello o el cuero cabelludo por protección va a segregar más grasa. Así que si lo lavas más de dos veces al día, podrías estar causando todos los efectos contrarios. Puedes también utilizar un shampoo con carbón activado, que pueda ayudarte a remover y retirar todo aquello exceso de grasa y exceso de productos. Puedes utilizar este shampoo de carbón activado de una a tres veces a la semana, por ejemplo, y esto te puede ayudar muchísimo a controlar el exceso de grasa. Un shampoo de limón también es muy bueno para limpiar y desintoxicar a profundidad tu cabello. También utiliza productos para peinar que no sean grasosos, porque si ya eres de cuero cabelludo graso y le agregas más grasa a tu cabello, pues estarás provocando un gran problema en tu cabello, una bomba de grasa prácticamente. Y por tanta grasa y por tantos productos que le estás poniendo en tu cabello para poder peinarlo, podrías estar tapando los poros de tu cuero cabelludo, lo que en un futuro podría causarte pérdida de cabello y que se te vaya cayendo poco a poco, o por lo menos de una manera más fácil. O incluso la caspa es otro de los factores en el cuero cabelludo graso. Aunque se recomienda lavar el cuero cabelludo graso todos los días o el cabello graso todos los días, dale por lo menos un día un respiro de lavarlo de productos para peinar de todo lo que puedas estar haciéndole a tu cabello. Ojo y muy importante, tu cabello tiene que estar limpio para poder darle esta desintoxicación. Al darle un día libre a la semana de no lavarlo, de no aplicarle productos, de dejarlo respirar, ayudas a que tu cuero cabelludo aprenda a autorregularse de forma natural. Digamos que será un día en que tu cabello estará limpio. No tendrá producto para peinar en él, por lo que tu cabello va a segregar la grasa natural que necesita o la grasa natural suficiente que va necesitando poco a poco. Hasta llegar a un punto que es como si dijera, ya estoy lleno, ya dejo de lanzar grasa al cabello. Es como si ya aquellos poros, aquellas cutículas, aquello, como si estuvieras comiendo y dices tú, ya, 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 ya no me cabe más. Es más o menos así, como que comes, comes y ya, te llenaste, ya, ya es suficiente. Seguirá teniendo esa apariencia medio grasosa, pero a diferencia de los otros días, como estás lavándolo constantemente o estás aplicando productos para peinar todos los días, el cabello no regula cuánta grasa debe estar segregando. Porque el cabello, al tener productos para peinar o que lo lavaste, va a seguir lanzando grasa y grasa a tu cabello. O porque puede ser que tenga un producto para peinar que le impida saber cuánta grasa tiene. Sé que suena algo medio fumado esto, pero es así como funciona la autorregulación en nuestro cabello. Te dándole un día de desintoxicación, un día de descanso. Vas a seguir lanzando grasa, vas a seguir haciéndolo, vas a seguir teniendo un cabello graso, pero con el paso del tiempo vas a enseñarle a tu cuerpo o a tu cabello cómo autorregularse y va a ir aprendiendo de que, bueno, que ya lance tanta grasa, quizás ya sea suficiente, aunque tengas un producto para peinar. De esta forma lo va a aprender, como te digo, aunque tengas producto para peinar, conforme vas haciéndolo más adelante y haces estas desintoxicaciones en tus semanas habituales, tu cabello aprenderá a autorregularse. Por lo tanto, aunque tengas producto para peinar, dirá, ya, basta, ya lance 10 litros de grasa suficiente. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Este es un video consejo para todos aquellos muchachones que me lo habían estado pidiendo, que soy de cabello graso, cómo lo cuido, cómo lo limpio, qué hago, qué me recomiendas. Aquí está mi lista de recomendaciones. Ya sabes, muchachón, que si quieres más consejos y productos que podrías estar utilizando para mejorar la salud de tu cabello, sígueme en Instagram y en mi TikTok, porque ahí te voy a compartir los productos que puedes estar utilizando dependiendo tu tipo de cabello y mis recomendaciones. Así que sígueme en este momento en Instagram y en TikTok. Y no olvides suscribirte, muchachón, porque si tú quieres tener un mejor cabello, suscríbete en este momento, porque este es el canal indicado sobre salud de tu cabello para mantenerlo en la cabeza o tenerlo más largo. Y dale like a este video si te gustó, si eres de cabello graso y te está ayudando muchísimo esta información. Así que dale like en este momento. Y déjame acá abajo en los comentarios qué tipo de cabello eres, seco, mixto, graso o normal. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.